Buenas tardes a esta primera comparecencia desde el puesto de mando avanzado. Como ven, me acompaña el ministro de España de Turismo e Industria, de Comercio, el presidente del Cabildo y la consejera de Seguridad, en estos momentos para hacer una primera evaluación de lo que está siendo el incendio de la Isla de La Palma. Estamos hablando de que el incendio ha corrido muy rápido, el viento, las circunstancias climatológicas, así como la ola de calor que hemos vivido ha generado mucho material en el monte y estamos hablando de 4.500 hectáreas afectadas. Desde primera hora a las 1 de la mañana fue cuando se dio el aviso y desde primera hora empezamos las labores de coordinación en el 112 y se preparó hasta que se hizo la efectiva subida a nivel 2 por el Cabildo en torno a las 5 de la mañana, a las 5 y media de la mañana y se han empezado a movilizar los medios. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los voluntarios, a todo el personal que se ha dejado las tareas, a las distintas corporaciones, a los distintos ayuntamientos que se han ido acercando para colaborar, pero sí quiero hacer un llamamiento porque el incendio no está a control, el incendio está fuera de control y es muy importante que se actúe con responsabilidad. En una emergencia hay que proteger primero a las personas, después a los bienes materiales y por último a las labores de extensión. Hago ese llamamiento y quiero agradecer también el mensaje, la llamada de Pedro Sánchez, el presidente de España, de la propia ministra Teresa Rivera y por supuesto la presencia aquí de ministro Héctor Gómez que se han preocupado y han articulado la respuesta adecuada y los medios que en el caso de los aeronaves están agarrando el flujo.